La Paz Mundial El fuerte gol de Fidel La construcción de un mercado en la Torre de Babel Me desperté y el noticiero aún no terminó Solo se fue a comerciales, pero regresó. Después se irá, cediendo el espacio al cúlebro. Era Kaila y las damas con nalgas de algodón. Y yo no puedo hacer más que permanecer atado a mi sillón. Qué bueno es no pensar y solo conversar con mi televisor. Mi fiel compañero querido adorado que tanto me ha hecho ignorar de este mundo pueril. El mueble más solicitado de los años mil. Color natural, exterior, pantalla espectacular. Y ayer pude ver en el de las dos, desde Nueva York. Que Batman y Robin se estaban juzgando su bótica historia, su móvil, su casa y su honor. Supongo que para encontrarse una marca mejor. Mi plácida vida consumo, entre pecho y colas y humo. Dios mío, que nunca me falte mi televisor. Dios mío, que nunca me falte mi televisor. Para ponerlo a funcionar Pero es que no había apagado La electricidad